Le están poniendo una oreja, como lo oyen. Estamos ajustando una epítesis auricular a don Jesús porque cuando la terminamos hace unos meses pues quedó un poquito desajustada en la parte superior y entonces lo que estamos intentando hoy es terminar de ajustarla. ¿Qué le pasó en la oreja, Jesús? Bueno, pues la oreja fue que estuve toreando, porque me gustan los toros, y me pilló una vaquilla y me la arrancó la oreja. Orejas que se encarga de hacer Enrique, el único técnico en prótesis de este tipo en la sanidad pública en España. ¿Dónde se aprende a hacer esto? En Inglaterra existen cursos y asociaciones donde se puede estudiar la prótesis maxilofacial. En toda Europa somos relativamente pocos, relativamente pocos porque la casuística de pacientes también es muy limitada. Un paciente amputado es un paciente con un problema psíquico y funcional muy grave. ¿Cuántos puedes atender, por ejemplo, a la semana? Bueno, yo atendo más o menos una media de unos 8 o 10 pacientes semanales. Explícanos cómo se hace, porque estoy viendo que aquí tienes botes de silicona normal. No, es una silicona médica especial de tipo transparente que hay que pigmentarla. ¿Silicona que se podrá abandonar algún día? Estamos desarrollando protocolos de investigación, quizás para poder, mediante ingeniería tisular, desarrollar órganos, igual que se ha hecho a nivel de riñón, a nivel facial. Pero mientras, la anaplastología cumple su función. Pues es un servicio de referencia nacional en este aspecto. Y efectivamente también decenas de pacientes cada año vienen de todas partes de España para el poder reponer estas estructuras perdidas. Jesús, no se va a poner usted delante de una vaquilla mal, me parece a mí. Bueno, ya me he puesto por lo menos 20 veces. No fastidie. Sí, 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 así de claro. O sea, bueno, no sé si se puede decir o no, pero soy el presidente de la Peña al Juli de Valladolid, así que con eso que diga ya basta.